El municipio llevando adelante un programa que es la atención y el control del nene sano, le decimos nosotros, pues son nenes que están bien, pero que si le hacemos un control siempre detectamos algún problema en la vista o algún problema en sus dientitos o en su peso. Tenemos todas las profesiones, médico, nutricionista, o sea, pediatra, odontólogo, oftalmólogo, las enfermeras con la parte de vacunación. Hoy podemos hacer el control del nene sano, pero una vez que detectamos qué prevalencia tiene el nene, en qué lo podemos ayudar, se le da a los papás el turno para que puedan proseguir su tratamiento y curar algo que después si lo dejamos estar se complica. Se hacen controles de salud, control nutricional, control odontológico y control pediátrico y el control de la libreta de vacunas. Se tomó un grupo etario de 8, 9, 10 años, ¿por qué? Porque los chicos de primer grado y sexto grado son controlados en las escuelas por el programa ProSane de salud escolar que realiza el municipio. Vamos a estar durante todas las semanas del mes de enero hasta el 17 de febrero en los diferentes polideportivos. Bueno, arrancamos con el número 1, que es este, seguimos la semana que viene con el polideportivo 6, después 3, 4 y 5 y terminando con el número 7, que es el nuevo polideportivo. Para nosotros es una gran alegría poder hacer este servicio y cuidar de nuestra población, sobre todo la población infantil, que bueno, es importante. Es importante además que el papá, la mamá nos acompañen en esto como lo están haciendo. Una vez por año lo tengo que controlar, así también como los adultos. No tenemos esto incorporado culturalmente, lo tenemos que ir incorporando todo el día. Es un trabajo en equipo, es decir, trabajar juntos para mejorar la salud de nuestros hijos.